Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin DBXS y como dice aquí el título, el SUV más potente del mundo y bueno, luego de verlo probándose hace algunos meses, Aston Martin está lista para mostrar la versión más deportiva de su famoso SUV con la llegada del nuevo mes de febrero, una nueva versión que se presenta con un rostro rediseñado y unas prestaciones y puesta a punto mejoradas que he hecho van a apuntar bastante alto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Aston Martin ya tiene casi lista la versión mejorada de su SUV DBX que ya se presenta como el todoterreno más potente del mundo poseerá una parte frontal y posterior rediseñadas y unas prestaciones mucho más altas probablemente con un bloque turboalimentado tipo B8, aunque no se descarta la presencia de otro tipo B12 aunque es probable que esté animado por bueno, como ya lleva viéndose desde hace mucho tiempo Aston Martin está preparando grandes cambios en su línea especialmente sus modelos más populares como el ya exitoso DBX un modelo que como ya se sabe desde hace ya algunos meses está preparando una actualización que va a llegar acompañada por fin con sus versiones electrificadas sin embargo, no será la única novedad que llegará junto a esta versión ya que los espías de este sitio web Carandriver España capturaron el reciente 2021 un prototipo del DBX con algunos ajustes y cubierta con una fina capa de camuflaje color rojo ya poco que esconder pero que luce un vistoso diseño con el logo DBX y bueno, ¿de qué versión se trata? bueno, porque parece ser la próxima variante más deportiva del nuevo DBX que si bien no tiene un nombre oficial podría llegar como en el caso de otros modelos de la casa automotriz británica bajo la denominación DBXS ahora, luego de un tiempo sin noticias al respecto la mismísima Aston Martin brinda un teaser del modelo en cuestión en el que se puede ver de manera bastante clara el perfil de este nuevo DBX acompañado además con una fecha de presentación que ya está bastante cerca el 1 de febrero sin embargo, lo que más llama la atención de este teaser es que Aston Martin presenta a su nueva máquina como el SUV de lujo más potente del mundo eso significaría que este SUV superaría al menos los 650 CV del Lamborghini Urus o los 635 CV del Bentley Bentayga Speed actualmente los dos principales representantes de este club bueno, con un envoltorio más vistoso que efectivo en lo que a camuflaje se refiere se encuentra con un modelo que posee una parte frontal rediseñada especialmente en su parachoques que ahora presenta nuevas entradas de aire laterales de mayor tamaño con luces antiniebla esto ya da a entender que Aston Martin busca ofrecer una mejor refrigeración para su nuevo motor seguramente más poderoso aunque aún se desconocen los detalles acerca de su mecánica sin embargo, lo que de verdad delata a esta nueva versión más prestacional de este SUV inglés es sin duda una parte posterior que ahora no posee dos sino cuatro tubos de escape acompañando su difusor posterior como ya se dice todavía se desconocen los detalles acerca de lo que se esconde bajo el capó aunque lo más probable es que se encuentre un bloque biturbo tipo V8 mejorado para la ocasión que vaya más allá de los actuales 550 CV de potencia del modelo actual no obstante también existen rumores que apuntan a la posible llegada de un tipo V12 así que hay que estar atentos a ver por qué opción se decanta Aston Martin en esta versión mejorada de su famoso SUV deportivo queda esperar ya poco más de una semana para conocer este nuevo Aston Martin DBXS que lejos de ser una versión mejorada de este SUV británico parece que apunta completamente alto con sus prestaciones para morder a lo mejor del segmento de los coches SUV de lujos y deportivos y con esto me despido adiós que me fuera chao chau